organizado por el Consejo para la Transparencia y también la Asociación de Municipalidades con alcalde Mapuche y la Asociación de Municipalidades de Chile. Retomando en esta segunda etapa del seminario, en esta oportunidad vamos a contar con dos importantes académicos. El primero de ellos, Juan Pablo Luna, es profesor titular de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Además de ser investigador asociado del Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datos y del Instituto Milenio de Violencia y Democracia, Biodemos. Sus temas de interés son los efectos políticos de la desigualdad sobre los procesos de representación política, la capacidad del Estado y el crimen organizado, cuya investigación lo ha llevado a asesorar a múltiples instituciones internacionales y a ser profesor visitante de prestigiosas universidades como Princeton, Harvard, Brown, Colombia, entre otras. Damos la bienvenida entonces a Juan Pablo Luna con su exposición sin datos, no hay Estado, sin Estado no hay democracia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buen día. Muchas gracias al Consejo y a su Presidente por la invitación. Y, bueno, saludo a las autoridades presentes y a todas y a todos. A mí me pidieron hacer una presentación... Sobre Estado y datos y sobre la importancia de los datos para el Estado. Y me voy a dar una vuelta un poquito larga. Voy a hablar primero, digamos, de dónde vienen los Estados, cómo funcionan los Estados, o cómo se gestaron los Estados y luego qué relación tienen con los sistemas de datos. Voy a terminar aterrizando en el caso de Chile y en algunos problemas contemporáneos que tenemos con datos en Chile. Y, finalmente, si hay tiempo, voy a tratar de mostrar algunos datos que tenemos sobre la situación actual de la Araucanía y el conflicto en la región. Ok, yo les voy a mostrar tres fotos, tres mapas que tienen algo así como 300, 350 años de distancia entre sí. Este es, obviamente, un mapa de Europa. Es Europa sobre 1.300, 1.400. ¿Se borró algo? Ahí. Perdón. Volvamos para atrás. A ver. No. Ok. Primer mapa, Europa 1.300, 1.400. Segundo mapa, Europa 1.150 años más tarde. Tercer mapa, Europa 1.100 años más tarde. Se parece bastante, aunque es un mapa previo al de la Primera Guerra Mundial, se parece bastante al mapa europeo que nosotros conocemos hoy. ¿Qué diferencia hay entre estos tres mapas? Básicamente pasamos de unidades políticas súper pequeñas, a excepción de algunas que ya estaban consolidadas tempranamente, a unidades políticas más grandes, más extensas, que se parecen bastante a los estados que hoy conocemos. Lo que pasa en estos 300, 400 años de historia europea es el proceso que conocemos como el proceso de formación del Estado. Del Estado moderno, estoy hablando del Estado-nación, tal como lo conocemos en nuestros tiempos. Obviamente hay estados y protoestados mucho más temprano en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que hay detrás de esta secuencia en la cual lo que vemos es un proceso de centralización del poder político? Básicamente, pequeños monarcas, pequeños príncipes, duques, varios de ellos con ejércitos contratados, eventualmente empiezan a ganar batallas, empiezan a centralizar recursos, empiezan a pacificar territorio y empiezan a hacerse la guerra en las fronteras. Y a partir de este proceso lo que se da es una consolidación del poder político desde un centro hacia la periferia, hasta que esos líderes o esos constructores de Estado, que lo que están haciendo es haciéndose la guerra unos a otros, empiezan a topar unos con otros, empiezan a contestar fronteras y límites, y finalmente empiezan a reconocerse como autoridad legítima del otro lado de la frontera. Y esto termina con el proceso de pacificación europeo que da lugar a la figura del Estado-nación. ¿Cuál es entonces el mecanismo de surgimiento del Estado y lo que está detrás de este proceso? Es un proceso en el cual estas distintas pequeñas autoridades se hacen la guerra unos a otros, empiezan a pacificar territorio, cobran impuestos en los territorios que pacifican para financiar la guerra, expandir la frontera, y mediante esos impuestos van dotando de seguridad al territorio y a quienes lo habitan dentro de sus fronteras. A cambio de eso cobran impuestos y desarrollan una burocracia estatal que les permite gobernar y les permite al mismo tiempo aumentar la productividad del territorio conquistado. El monopolio de la coerción del que nos habla Weber, del que todos reconocemos como característica consustancial del poder estatal viene dado por este proceso de centralización de la coerción vía las armas y vía el poder militar y la legitimidad que, si ustedes se acuerdan, de Locke, de Hobbes, de todos los autores contractualistas, digamos que empiezan a proveer de herramientas filosóficas para legitimar la autoridad estatal, esa tesis contractualista surge luego de que los estados ya están funcionando como tales y que ya pasaron por este proceso de monopolio de la coerción. Son justificaciones, ex post, son justificaciones después de que este proceso de centralización ya había sucedido. Y lo que viene más adelante en la historia de los estados europeos es un proceso en el cual se dan una serie de olas a partir de las cuales mediante la protesta, mediante movimientos populares que empiezan a confrontar con el poder monárquico, los estados empiezan a otorgar derechos de ciudadanía a la población que han subyugado y de esa manera lentamente se va construyendo la legitimidad del estado y de su soberanía sobre el territorio y sobre la población que se gobierna. Estas olas de ciudadanía empiezan con la ciudadanía civil, primero garantizar la seguridad personal, que no me maten, que pueda circular, eventualmente que pueda expresar mis opiniones. Siguen por la ciudadanía política el derecho a voto, primero circunscrito a sectores propietarios de tierras, con capacidad de leer y escribir, luego en distintos momentos se va expandiendo el sufragio, una de las olas fundamentales de la expansión de sufragio tiene que ver con el sufragio femenino. Y finalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, derechos de ciudadanía social. Los estados en Europa empiezan a proveer también lo que hoy conocemos como el estado de bienestar, que termina de perfilar estos derechos de ciudadanía que dan legitimidad a esta construcción del estado. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? A diferencia de lo que vemos en estos mapas que les mostré de Europa, básicamente se da un proceso inverso, se da, esencialmente, asumimos y hacemos mímica institucional, nos traemos el formato de estado-nación que había sido consolidado y que se estaba consolidando en Europa en el contexto de nuestras luchas por la independencia, pero ese proceso de difusión desde un centro hacia afuera del poder del estado y de la autoridad no está dado en América Latina. Entonces, básicamente decretamos la independencia, decretamos que este estado se va a llamar Chile, esto obviamente es una caricatura, pero ese estado que se llama Chile nace en el contexto de un vacío de poder infraestructural, de un vacío de poder. Básicamente lo que tenemos es un territorio que está dibujado en un mapa, pero que no pasó por un proceso similar al que pasa Europa, donde en la medida que se expanden los límites, digamos, del territorio controlado por un monarca, se expande también la llegada de la burocracia estatal, la llegada de los aparatos estatales que permiten sostener esa soberanía. Entonces, tenemos básicamente un siglo luego de la independencia de guerras civiles entre quienes detentan el poder legítimo o el poder usurpado, digamos, dependiendo de los mecanismos de acceso al poder en distintos países en distintos países y momentos y quienes eventualmente logran hacer, llevar adelante, digamos, un desafío exitoso a un poder estatal que es bastante endeble. Me voy a saltar esto, aunque es una discusión que intuyo es interesante en términos conceptuales. El Estado es una forma de crimen organizado. Funcionalmente los Estados son crimen organizado con un barniz de legitimidad. Si uno mira lo que hace un Estado versus lo que hace una mafia, básicamente hacen lo mismo. Controlan un territorio, perdón, controlan un territorio, ejercen el monopolio de la coerción en ese territorio, incurren en un robo sistemático mediante el impuesto mafioso. Nos cobran, por ejemplo, en una lógica de extorsión, le cobran a quien hace negocios bajo ese poder mafioso un impuesto y ese impuesto le permite a quien es extorsionado tener seguridad para desarrollar su negocio y eventualmente prosperar y seguir pagando impuestos a lo largo del tiempo. Entonces, la única diferencia, digamos, entre las funciones que desarrolla un Estado en su definición más básica y las funciones que desarrolla una mafia son o es la legitimidad del poder estatal versus la ilegitimidad del poder mafioso. Y este esquema de funcionamiento es muy diferente a cómo funciona el crimen común. Por ejemplo, si yo soy un lanza o un asaltante oportunista, que no estoy delimitado territorialmente y que puedo moverme por distintos lados para ejercer mi actividad criminal, no tengo incentivos para robarles un poquito todos los meses y cobrarles un poquito de impuesto todos los meses. Mi incentivo es robarles todo cuando puedo hacerlo porque luego me puedo mover hacia otro territorio. En cambio, si yo estoy anclado en un territorio, eso lo que genera es un incentivo para que las mafias dentro de las mafias de crimen organizado y las mafias estatales hagan que sus territorios, los territorios que controlan sean productivos y puedan, por tanto, solventar el funcionamiento de la organización. Y así es como el surgimiento del Estado-Nación y de este formato de organización política que no es para nada natural, la mayor parte, por lejos de la historia de la humanidad, funciona en sociedades sin Estados como los que tenemos desde hace 300, 400 años. El surgimiento de esa forma de organización política coincide con la expansión del capitalismo y con la expansión brutal del tamaño de la población humana en el planeta. Esto tiene que ver con una cantidad de otros procesos como la revolución industrial o como los avances de salud pública que también se dan en el contexto de estos Estados-Nación que son mafias pero son mafias que tienen, como ven, algunas externalidades positivas. ¿Qué tiene que ver todo esto con datos? Que es de lo que me pidió hablar el presidente del Consejo sobre la transparencia. Algo que los Estados hacen en su desarrollo es básicamente generar estadística. La estadística etimológicamente viene del Estado y su significado es el registro de datos estatales o el registro de actividades desarrolladas por el Estado. ¿Para qué desarrollan datos los Estados para lograr desarrollar distintas funciones? Lo que ven aquí a la izquierda son dos mapas, uno del mismo terreno, el mismo paño de terreno en la época feudal versus el mismo paño de terreno en la época de modernización estatal. Y si yo les pregunto dónde es más fácil determinar quién es dueño de qué pedazo de tierra, o por lo mismo, digamos, atribuir derechos de propiedad es mucho más fácil en el mapa de la... en este de aquí, ¿verdad? No sé si se ve algo, ¿no? No, no se ve nada. De los dos de la izquierda y el demás a la derecha, ¿sí? Tiene un formato que permite empadronar mejor el territorio, ¿sí? Donde es más fácil saber qué pedazo, dónde está el borde de la parcela, dónde está el terreno común, dónde está la fuente de agua común y a quién pertenece cada una de las parcelas. Si ustedes miran las dos figuras de la derecha, lo que tienen arriba es una ciudad medieval, es la ciudad de Burgos en España, ¿sí? Y lo que tienen abajo a la derecha es la ciudad de Chicago moderna, ¿sí? Si yo les pregunto a los agentes de orden que están acá dónde prefieren y dónde les parece más fácil ejercer la vigilancia y el patrullaje, seguramente me digan en Chicago y no en la ciudad de Burgos, ¿sí? El Estado al levantar información sobre la sociedad y al empezar a desarrollar la estadística también empieza a impactar en la forma como se organiza la sociedad y empieza a generar capacidad de control sobre el territorio que le permite al Estado moderno ejercer su monopolio de la coerción. Por eso es que sin datos no hay Estado y sin levantamiento, empadronamiento y ordenamiento digamos de la realidad social es muy difícil para el Estado asentar su poder. Yo tenía un ejercicio preparado pero tenemos poco tiempo y les iba a preguntar de dónde provenían sus apellidos. Usualmente cuando hago este ejercicio con mis estudiantes en la universidad les pregunto bueno, qué prefieren su nombre o su apellido. La gente usualmente dice que prefiere que está más asociada a su apellido que a su nombre. Pero los apellidos muchos de los apellidos que circulan digamos sobre todo de quienes tienen descendencia europea son apellidos puestos por el Estado para medir mejor y para diferenciar distintas personas una de otra. Si ustedes se fijan en esta tabla la primera lista a la izquierda tiene que ver con características físicas son todos apellidos ingleses bastante comunes. Black, brown, white, green, hill, long. Son características físicas de las personas que se usaban para diferenciar un Pepe de otro Pepe un José de otro José. La segunda columna son características de profesiones arquero, cocinero, jardinero, sastre, barbero, escudero, sacristán, pastor. Esos son apellidos pero vienen de las profesiones que desarrollaban gente que el Estado tiene que eventualmente empadronar para ir y cobrarle impuestos para ir y identificar si es este José u otro José. Lo mismo con apellidos toponímicos, lo mismo con apellidos denominativos aunque en este caso son diferentes los últimos son apellidos que se ponen los judíos esfaradíes en la península ibérica para escapar al control estatal. Cuando están siendo perseguidos los judíos cambian sus apellidos judíos por apellidos denominativos y de ahí vienen apellidos como puerta, mesa, luna, etc. Entonces, la soberanía estatal ha residido no sólo en el poder de coerción física sino también en el monopolio de los datos. El Estado desarrolla una cantidad de datos con los cuales gobierna a la sociedad y a partir de los cuales logra generar y solventar esta capacidad de coerción. Y estos datos también son muy importantes para otorgar los derechos de ciudadanía a los que yo mencionaba anteriormente que están asociados también a la democracia y son muy importantes también para el diseño de políticas públicas. Piensen, por ejemplo, en el Transantiago. Es uno de los grandes fracasos de la política pública tecnocrática de Chile en los últimos años. Buena parte de los problemas tienen que ver con que hay una gran cantidad de recorridos en la periferia de Santiago que no estaban mapeados por el MOP. Entonces, cuando se diseña el nuevo sistema de Santiago se deja mucha gente a dos horas de los troncales o de las micros de acercamiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque había un sistema informal que el Estado no había mapeado y sobre el cual por tanto no tenía la información necesaria para desarrollar un nuevo sistema de política pública. Un ejemplo más cercano y que le cuesta la renuncia al ministro Mañalich en el gobierno de... Perdón. Estoy pasando en mi computadora y no en la pantalla. Disculpen. Un ejemplo más cercano y que le cuesta la renuncia al ministro Mañalich hace un par de años tiene que ver con sus declaraciones respecto a que no sabía el nivel de hacinamiento que había en la periferia de la ciudad en el contexto de la crisis del COVID y que por tanto mediante esta explicación y esta cuña intentaba explicar por qué el Estado chileno no estaba llegando a tiempo con la emergencia generada por la pandemia. En ese mismo momento en territorios similares a los que describe Mañalich nosotros estábamos levantando esta información por parte de pobladores en la periferia de Santiago que tiene que ver con cómo el crimen organizado empieza a suplir esos espacios que el Estado no lee bien a los cuales no llega bien y en los cuales empieza a funcionar un mecanismo de focalización los narcos saben bien quién necesita que de alguna manera empieza a competirle y empieza a sustituir al Estado. Algunas otras características de los datos para ir cerrando esta primera parte conceptual y ir tratando de aterrizar en Chile para cerrar lo antes posible. Los datos son inherentemente arbitrarios y esto significa que son politizables y que son fruto y que generan conflicto político. En los años 20-30 nuestras élites nacionales construyen nación en América Latina bajo el paradigma del blanqueamiento y básicamente lo que hay acá es una asociación entre modernidad y blanqueamiento de la población y los censos de población que se empiezan a aplicar en la región tienen que ver con y están imbuidos en su diseño de este esquema digamos teórico de pensar la nación como una nación blanca eventualmente como una nación mestiza pero tirando siempre al paradigma digamos europeo y europaisante. más recientemente tenemos lo que se denomina el giro multicultural y empezamos a preocuparnos de medir por ejemplo la identidad étnica y la presencia de identidades indígenas en nuestros países pero acá entramos en un terreno bastante fangoso en términos de cómo medir y cómo calcular la identificación étnica en una sociedad yo puedo preguntar por la autoidentificación usted se considera o no se considera miembro de un pueblo originario puedo catalogar a la gente de acuerdo a sus apellidos y si tienen apellidos indígenas eventualmente clasificarlos como pertenecientes a una etnia indígena puedo preguntarle sobre la lengua materna que se hablaba en su hogar o puedo fijarme quienes deciden votar en el padrón indígena en el caso de Chile por ejemplo en el proceso constituyente todas estas formas de medir autoidentificación étnica nos van a dar un resultado diferente y por tanto estas diferencias digamos son diferencias que rápidamente empiezan a a teñirse de discusión política un feminicidio es un homicidio técnicamente es un homicidio pero en el momento en que yo empiezo a contar femicidios y dejo de contar homicidios de mujeres como homicidios y empiezo a contarlos como femicidios construyo un hecho político construyo una realidad que es diferente y que tiene implicancias fundamentales para más de la mitad de la población en nuestro país no es trivial esto lo decía Lucía en su presentación cómo definimos crimen organizado y cómo contamos crimen organizado y acá está buena parte del debate que tenemos y que tenemos que tener sobre datos los datos son producidos por agentes e instituciones con intereses políticos si yo quiero como alguien que investiga crimen organizado en Chile entender cómo funciona el crimen organizado tengo que ir a pedirle datos a carabineros a la PDI a fiscalía a gendarmería todas esas instituciones tienen intereses intereses políticos que permean cómo se mide la actividad que yo estoy tratando de entender si uno los cruza muchas veces esos cruces generan muchísimo ruido no coinciden un ejemplo de esto y aprovecho que lo mencionó el general director cuando uno mira en prensa fenómeno de corrupción policial en el caso de Chile recurrentemente quienes aparecen de fuerzas coercitivas del estado PDI y carabineros actuando en colusión con bandas de crimen organizados aparecen con el prefijo ex ex carabineros ¿sí? fueron ex hace 10 años son ex desde ayer ¿cómo contamos? ¿cómo entendemos el problema de la corrupción policial entendiendo que es un problema acotado que no es un problema generalizado pero que tenemos que tratar de entender depende de los datos que levanta carabineros y ahí hay intereses y los datos producen y reproducen asimetrías de poder ¿sí? un poder político que no posee datos confiables sobre sus burocracias y sobre el contexto en el cual actúan esas burocracias no tiene poder estos son problemas serios para entender y para enfrentar el problema del crimen organizado en Chile hoy ¿cuáles son otros problemas y termino con esto creo que me quedan unos 5 o 10 minutos otros problemas ¿sí? que son más generales hay un quiebre en el monopolio estatal del acceso y generación de datos ¿sí? antes nosotros para conocer Chile teníamos que conocer la KC en el censo la ficha CAS ¿sí? con el root teníamos una cantidad de información ¿sí? hoy la gente en muchos casos no responde el censo no responde la KC ¿sí? pero le da muchísima información a las compañías privadas le da muchísima información a FI